Imaginen la belleza de ese lugar, a nada se le puede comparar la hermosura que haya, la grandeza y majestad Yo que tanto le canté, hoy casi no puedo hablar Estoy temblando, estoy llorando, estoy llorando Estoy temblando, estoy llorando Estoy temblando, estoy llorando Mi amado Dios mío, Señor Jesucristo Toda lucha en la batalla valió la pena cada herida Y cada lágrima derramada valió la pena cada cuerpo Y cada lágrima derramada valió la pena cada herida Y cada lágrima derramada Estoy temblando, estoy llorando Estoy temblando, estoy llorando Estoy gritando la cadena, estoy mirando, estoy cambiando, estoy llorando, Padre mío, he llegado, yo morreros, ya batallas ganar.